Tu tienes un control Tu tienes un control de acceso En tu corazón y yo no quiero hablarte de eso Ni tú ni yo estamos pa' ese proceso Solo sexo Y si tú quieres tal vez regreso Ven dame un beso Que se va la noche, se va corriendo Hoy te confieso La verdad estoy pa' ti La verdad no te miento Tengo fantasías Con tu piel Me pasó los días Extrañándote Tengo fantasías Con tu piel Me pasó los días Esperándote Que seas mía otra vez No aguanto, trato, pero no aguanto Tenerte cuando no estás a mi lado Dime cuánto tiempo, dime cuánto Me dejarás aquí esperando Y paso por ti a la hora que sea Te das puesto sabiendo que me deseas Vamos que la noche nos espera Tengo fantasías Con tu piel Me pasó los días Extrañándote Tengo fantasías Con tu piel Me pasó los días Esperándote Que seas mía otra vez Que seas mía otra vez Nunca pensé que yo te deseara Que en mi mente te quedara Y siempre te recordara, bebé Mi fantasía Tú misma decías Que nunca lo olvidaría Yo quisiera repetirlo otra vez Tengo a otra Pero no se compara Como tú a mí me besaba Tu maldicia me miraba Y así No sé lo que estás pensando Estoy yo aquí imaginando Que sola yo te quiero pa' mí No aguanto Trato Pero no aguanto Tenerte cuando no estás a mi lado Dime cuánto Tiempo Dime cuánto Me dejarás aquí esperando Fantasías Con tu piel Con tu piel Me pasó los días Extrañándote Tengo fantasías Con tu piel Me pasó los días Esperándote Que seas mía otra vez Ozuna El negrito caro Gaby Music Cricket Dime la web Nibiru Daimon Hay music Hay flow Nibiru 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 Gracias.